¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que cada persona te da de a ocho o doce misiones. Tienes que dejar en paz a Carlota Valentina. Carlota te ha empujado a esto, ¿no? Pues lo siento, pero esa temperamental viuda es mía. Solo que ella aún no lo sabe. Ella no es tuya. Deténle a esta locura a persuadir. Quizás podemos llegar a... No, 374 ahora están locos. Déjala en paz o atente a las consecuencias. Vas a persuadir. Supongo que no quería que nadie pensase que no podía con una moza nórdica. Te juro por mi honor que no volveré a molestar a Carlota nunca más. ¿Genial? ¿Dónde está...? A ver. Claro. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tiene? ¿El rojo o la era de la... esta? Solo los imperiales me piden esa canción. Ahora, ¿quién viene? Tócalo. Este güey siempre se me queda viendo. Aunque le gusto. Y será una... no creo que quiera conmigo. Y ya no tengo cerveza ni tarro. Maldita sea. Este güey se me... La seguridad en Carrera Blanca es lamentable. ¡Penosa! Es lo que es. Los guardias de esta ciudad son vagos e indisciplinados. Las cosas tienen que cambiar. Vámonos, verdad. Supongo que es hora toda. Y ahí quiero hablar con Carlota. Carlota es la del puesto. No sé si se se acuerden. Hablamos con ella. Es la del puesto de aquí. Ahí está bien. Ahí está marcado. Si vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? Vendo fruta madura y... Ah, de tu buena patatela. Esa clase de cosas. Dediclé a que es donde no era. ¿En serio? ¿Has convencido a ese laudista de que deje de perseguirme? Les daría las gracias a los dioses, pero me conformaré con dártelas a ti. Tomé unas monedas por haberme ayudado. ¿Quinientos varos? What? Por... Ven, pinches ayudas pendejas. A la gente de Skyrim y te dan un chingo de recompensas, banda. Visita el Museo del Lucero del Alba. A ver, vamos a ver los museos, ¿no? Me había dicho un amigo que hay como tres o cuatro museos, pero que son raritos. Esa es para afuera, supongo. Ah, está para allá. Moco, cabrón. Está bien lejísimos. Lo más cerca que tengo es esto. Nos lanzamos, ¿no? Pues chica su madre. Vamos a lanzarnos. Voy a toparme con mil y un puterías en el camino. ¿Cuánto apuestan? Moco, güey. Está súper de la chingada mente lejos. Me odio. Están los escuelos de la humanidad. Actualmente el Imperio ha prohibido el pulso, pero ha impedido que los Names se terminen por reverencia. ¡Suscríbete al canal! O sea, típico. Llegando aquí, ya me topé unos pinches güeyes chingando. Olvime mamut molido. Y la vieja esa, que decís, ¿dónde están sus polvos mágicos? ¡Ay, no mames, ¿hasta ya? La anzúa. ¿Y más? Les digo que... No mames, el mandoble está a poca madre. Y ya cada vez que le subamos más, pues más cosas te dan, ¿no? Todavía mejor. ¿Aquí siempre en ese túmulo? ¡Oh, espérenme! ¿No es el túmulo? No, no sé. ¿O sí es este? No sé si sea este túmulo. ¿Se acuerdan que aventamos a una reina draught? A la burgua. No, no es aquí. Bueno, aventamos una reina draught. Y se buggeó con el mapa. Se quedó a través del mapa. Lamentablemente. Y se quedó con un chingo de cosas. No sé si hubiera tenido algo chingón o no. Pero bueno, esa era la cuestión, no mames. Aquí van a topar lobos y putería y media. Monstruos de hielo. Oh, órale, una casa. Una fogata yo, qué pedo. Tengo un simbolito de Skyrim arriba. ¿Se dan cuenta? Bien chiquititito. Como que quemaron la casa, ¿no? Más bien. Mira. Lo quemaron al güey vivo. Qué poca madre. No hay nada. Y ahí al barco. Sí. No hay nada. O se les quemó la casa, ¿o qué pedo? Le han empezado la pinche nieve. Y ya saben que aquí es un pedo, güey. No se ve nada. Qué van a topar de todo, güey. Es lo que me caga. Puta, si me topo un pinche oso va a estar de la chingada, eh. No traigo escudo, traigo almandoble. Quiero traerlo porque pues les quito la vitalidad. Y con esa vitalidad, pues a mí se me sube, güey. Básicamente eres inojal con esa madre. ¿Otra vez? ¿Neta? Fuck. ¿Es en serio? ¿Otra vez? Chale, banda. Estos güeyes... Les digo, no pasa ya ni un capítulo. Y otra vez. Otro puto dragón. De aquí salió. ¡Guay, guay! Páralo, miren, allá arriba hay algo. A ver. Pues ahí la llevamos. Se me hace que es allá arriba, eh. No, me está matando. Y cuando empiece la música va a valer madre. Puto dragón. Ah, están peleando ahí. Pues bueno, aprovechando. Ahora, güey. ¿Por qué duran tanto? ¡Órale, güey! Ya te estoy disparando. Esos güeyes están acá abajo peleándose. Puta, qué rápido se le acaba la power a esta madre, eh. Sería un insignificante superior. ¡Vamos a meterle la superior! ¡Chingue su madre! A ver qué pedo, ¿no? Ah, estaban aquí. Aunque... Más perfecto, pinterón. Sí, le di. Muy fuerte. ¡Ay, ese puto! ¿Y ya? Lo matamos en la playa, el culero. Puto chingo de peso otra vez. ¿Y los güeyes que mató? No mames. ¿Qué es ese símbolo? Tengo un símbolo para acá, bien raro. Ah, ahí hay un güey. ¡Era un lobo! Chale, vale. ¿Tanto pedo para eso? Decían que en la playa te aparecen unas madres bien locas. ¡Uy, le quiero dar un buenazo al pinche con las tontas! ¿Le di? No. No. Pues igual no dura nada, pinche gema superior, ¿ven? Aquí hay un túmulo. Aquí hay una cabaña. Yo voy para allá, güey. ¿Cuánto me falta? Eso no falta casi nada. Se me hace que sí es allá arriba, ¿eh? ¿Y hay una morsa o qué es esas madres? Sí, güey. Son morsas. Ven. ¡Gato, madre, puto! ¡Ay, güey! Vienen todas a chica. ¿Qué pedo son muchas, no? Ah, qué cagado. Muere. Son un poquito lentas. Ah, ya vi la otra. Ahí viene el... ¡Fuego! ¡Fuego, güey! ¡Electrocutadas! Está bien cagado este pedo, ¿eh? Y luego aquí es con la T. ¡Acá estoy, pinches! ¡Llegan! Que no llegas. A ver, ¿cuánto baja una mordida? ¡Vean! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Madre! Creso a uno, cruzo a tres. ¿Quién sabe? Pero no dan nada a estas madres. Ahí hay una raíz de nina y por eso brilla así. ¡Vean! ¡Muchas jodios! ¡No soy empanada! Yo pensaba que estaban bien cabronos. Ahí voy a ir a la cielo del alba. ¿Ya llegamos? ¿Ven? ¡Muchas como! ¿Qué pedo? ¿Alguien se vomitó o qué? No, pues no. ¡Hola ahí! Has elegido tiempos extraños para venir a Lucero del alba. ¡Ah, chinga una mina! Parece que toda la ciudad está teniendo pesadillas. Mina de Azawai. Ese mineral está bien raro. No sé ni para qué sirva. Pues ya es aquí, ¿eh? De hecho. Y aquí viene mi primer visitante. El museo del amanecer mítico ha abierto sus fuerzas. ¿Y ahí voy a entrar? ¿A qué venía esa discusión? No vi ni la discusión. No le des importancia. Madena es una buena mujer, pero tengo mis propios motivos para abrir este museo y no voy a cambiar de opinión. Ahí voy, no sé cuánto llevo de... Tengo una colección de artefactos del grupo que derribó a un imperio. Su contribución a la historia no debería ser olvidada. ¿Por qué no entras? Puedes echar un vistazo a la exposición y de paso hablaremos. Tengo un trabajo perfecto para alguien como tú. ¿Y ahí? Suena bien. Hablemos dentro. Bueno, que hay que seguirlo. Qué locos son, banda. Qué locos son. Está chido este pedo, ¿eh? Me gustó eso. Mire por ahí todo lo que quieras. Ven a hablar conmigo cuando prefieras hablar sobre ese trabajo. Los tapitos colgados aquí y afuera se encontraron en los escondritos. Ese papel quemado es todo lo que queda del legendario Misterium Sarxes. El libro blasfemo escrito por el propio Merunes Dagon. Se dice que Mankar Camoran utilizó el libro para abrir un portal al paraíso en el que todos sus seguidores vivirían para siempre. Los comentarios sobre el Misterium Sarxes los escribió el líder del culto del amanecer mítico, Mankar Camoran. Prometió que el paraíso esperaba a sus seguidores cuando muriesen y que renacerían junto a Merunes Dagon. ¿Qué es esto? ¿Has vuelto una daga o qué es? ¿Qué es lo que me decían? Orale, qué loco, ¿eh? Casa y museo. ¿Tienes alguna pregunta sobre el museo o prefieres hablar de negocios? No es ningún secreto que mi familia pertenció al amanecer mítico. Uno de mis ancestros incluso fue elegido para asesinar al mismísimo Uriel Septim. Ah, no mames. Ocultamos nuestro pasado durante años y nos convertimos en comerciantes, gente con dinero e influencias. Pero me di cuenta de que la importancia del amanecer mítico, nuestra contribución a la historia, no puede negarse. Quiero que todos en Tamriel recuerden que por un momento tuvimos el destino del mundo en nuestras manos para bien o para mal. Hablamos de ese trabajo que quieres ofrecer a mí. Primero, un poco de historia. Tras la crisis de Oblivion, se formaron varios grupos con el objetivo de erradicar los restos del amanecer mítico. Uno de ellos encontró la cuchilla de Merunes, el artefacto de Dagon. La dividieron en tres partes que juraron mantener separadas para siempre. Eso fue hace casi 150 años. Y las piezas siguen en manos de los descendientes de aquel grupo. Y están aquí mismo, en Skyrim. ¿Quieres que consiga esos fragmentos? Al menos dos de sus poseedores, Gunsul y Traswa, son peligrosos mareantes. Del tercer propietario, Jorgen, solo sé que vive inmortal. Aquí están mis notas sobre ellos. Te pagaré gustoso si me consigues esas piezas, sea como sea. No quiero saber cómo. Buena suerte con la búsqueda de los fragmentos. ¡Qué loco! Se pone recuperan el pomo, recuperan fragmentos, recuperan puñaduras. ¡Puta madre! Son un chingo de cosas. Ok, banda. Pues aquí se va a poner Hardcore 2. ¿Qué es esto? Una piedra de genoma. ¿Es un pinche horker o qué? Un horker, güey. Se volvió a decir un amigo que eran bien castrosos. Si no es cierto, no son tan castrosos. Este... Espérenme. Bueno, pues vamos a las misiones donde dice Recupera. ¿Qué más está? Ah, ya, ya, ya. Ya lo vi aquí, dice. Los fragmentos del Pesation. El pasado. ¡Puta! Son varios caminos. La mayoría están para allá. Vamos a ver. Están hasta casa de la Borgen, güey. La madre. Venga, su madre de Marcat. Bueno, de aquí ya no está tan lejos. Eso sí, de ahí ya no está tan lejos. No hay tanto pedo, ¿no? Es como pedo, ¿qué más te pido. No hay tanto pedo. Ac disintegración. No hay tanto pedo. No hay tanto pedo. No hay tanto pedo. No hay tanta pedo. No hay tanta pedo. ¿Qué pasa con esto? Ya se tardó. Todo mi alegría. No voy para allá, vamos a salirnos de esta madre, de mi cheta ciudad. Vamos a salirnos de este pedo. Miren que raro, todavía mejor vamos a ir por aquí. ¿Por qué no me deja en paz ningún hombre de esta ciudad? ¿Qué puedo hacer por ti? No me deja en paz ningún hombre de esta ciudad. Me quieren montarnos como si no... Si no fuese así realmente, no sería la edad media, wey. Si de por sí hoy en día la mayoría de los hombres lo quieren, wey. Quieren hacer eso, no. Piensen con la cabeza pero de abajo. Pinches inútiles. Yo por eso no soy hombre, soy una mujer aquí en Skyrim. No soy hombre, soy un caballero. Ah, ya no leí lo que decía. Que según pases en prisión un tiempo y pierdes habilidades en otras cosas. Qué leque. Puta, ¿cómo se trata en cargar esta madre? Voto a Shaw, vas cargando con un montón de trastos. Moco. Te recomiendo que vayas a la compañía comercial Arla. Ringo, moco. Estos weyes son como taxi. La ciudad de Marcat es muy hermosa, de eso no hay ninguna duda. Pero no sé si te lleven a ciudades principales nada más, o pueblos, o a donde tú quieras, es lo que no sé. Por aquí cangrejito playero que me puede llenar gemas del alma. No vayas trasteando con las cerraduras de la gente, no vamos a tener un problema. No vayas trasteando, ¿qué decías? Por aquí hay un chingo de bandidos. Un chingo, un chingo de bandidos. Estaba volteando por a ver si había cangrejito playero, pero creo que no hay. A ver. ¡No mames! Ya estoy yendo hacia otro lado, qué pendejada. No, pues bien verga el pinche marcador, ¿dónde está? ¿Qué tal madre? Entonces, ¿por qué tengo por acá esas madres? Un huevo, miren, un huevo. ¡Muy chingón! ¡Ay, que laburga con este pedo! Es que me está marcando uno, pero está hasta acá, güey. Tengo uno para atrás, por donde vengo. Supongo que son los de acá. Aquí está, está loco. Loco, locollón, locollón. Déjame le doy F5 antes de que pase otra cosa. Y se me hace que es en esa torre de ahí. ¡Wow! ¡Ponejito! ¿Vieron aquí qué pedo? ¿Eres un amigo o no? ¿Qué le está dando? Ahí está. Ya lo maté, carnal. ¿Esto es como un poquito lerdo? Es un auto. Estamos de casa. Será un buen día. Hay carne de unas presas recientes. Maté a tu compañero porque se puso mamón, ¿eh? No tiene nada. Hasta la próxima. Cámara. Maté a a su pinche compañero, se me puso loco. ¿Qué pedo? No le había hecho nada, yo disparé al suelo. ¿Qué pedo con ese carajo? Y si esto no me hizo nada, significa que a lo mejor y le iba a llegar por detroit. Se me hace que es por acá. Bueno, pues le maté a su pinche venado. Ya toca que me trae. Va a matar, ¿no? ¡Wey! No sé para dónde voy, chingado. Es que me está marcando algo ahí, me está... Puta, no mames. Épico con esta madre. ¿Ustedes saben qué banda? Hasta aquí dejo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Escarim, la hija del dragón, ¿sale? Y bueno, para avisarles de una vez, le voy a adelantar en esta misión. Tal vez un par más para poder avanzarle ya un poco más a la historia, ¿no? Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.